Saludos usuarios y usuarias de este canal, camaradas todos, sean bienvenidos nuevamente a su programa Escuela de Cuadros. Hoy vamos a continuar con la discusión a partir del índice del primer tomo del Capital, que se titula El proceso de producción del Capital. Y para ello nos acompañan el día de hoy las y los camaradas Cira Pascual, Ireri San Vicente, el camarada Hugo Martínez, quien les habla Luis Álvarez, y hoy contamos para la continuación de este análisis con la presencia de nuevo de nuestro profesor Vladimir Lazo. Profesor, habíamos quedado en la parte pasada, habíamos llegado hasta el análisis de la primera parte, que usted dividió en tres, y vamos para introducirnos en la discusión, hacer una cita del prólogo que dice lo siguiente, Para analizar las formas económicas no se puede utilizar ni el microscopio ni los reactivos químicos. La capacidad de abstracción ha de suplir a ambos. Ahora bien, para la sociedad burguesa, la forma mercancía del producto del trabajo o la forma valor de la mercancía son formas económicas celulares. Entonces, díganos, profesor, en relación a esta... ¿Qué quieres que te diga? A esta cita. Bien, sí hay algunas cosas que me parecen así de mucha importancia para subrayar allí. En primer lugar, efectivamente, cuando se trata de formas sociales, digamos, las formas se ven no con los ojos, sino con la mente. Es decir, cuando uno ve las relaciones mercantiles, uno está viendo el intercambio de un conjunto de productos por otro conjunto de productos o por dinero, pero la forma consiste en el intercambio, en que sea una relación. Y entonces, eso que es una relación es lo no visible. Uno ve el cambio de posición de un conjunto de mercancías por otro conjunto de mercancías. Cambian ellas de posición. Entonces, por lo tanto, también cambian de propietario. Pero en ese cambio de propietario y ese cambio de propietario es la forma social valor. Es decir, el valor es aquello que se actualiza y se realiza en ese cambio de lugar de un grupo de mercancías por el lugar de otra y viceversa. Entonces, es una forma social. Una forma social que no es, digamos, como forma no es visible. Es forma los objetos que cambian de lugar y que cambian, por lo tanto, el propietario. Pero la forma misma no es visible. Yo dejo caer esto, este marcador lo dejo caer. Es visible que cuando yo lo dejo suelto, caiga. Lo no visible es lo que lo hace caer. Es decir, la gravedad no es visible. Yo dejo caer esto y no veo la gravedad junto con la caída. No veo la gravedad junto con la aceleración. Nada de eso. Sino que yo veo que la cosa cae. En la sociedad sucede lo mismo. Es decir, las relaciones de intercambio son formas. Son las formas constituyentes sin las cuales no se ve el capitalismo. Pero precisamente por ser formas, entonces, los instrumentos para estudiarlo son justamente la reflexión. Es decir, una reflexión que en el caso de Marx dura por lo menos tres siglos. Lo menos que dura, claro. Uno puede alargar un poco la historia del capitalismo y prolongarla un poco más atrás. Efectivamente, uno puede pensar que el capitalismo tiene su matriz constitutiva en ese primer mercado que se formó concomitantemente con las guerras cruzadas. Las guerras cruzadas, digamos, dieron como uno de sus productos la formación de los primeros sistemas bancarios, que es el primer mercado que existió en Europa, que es el mercado de capitales. Entonces, uno puede pensar, bueno, ese primer mercado es algo así como una de las semillas básicas para la constitución posteriormente del capitalismo. Entonces, eso puede ser mucho más. Uno puede alargar hacia atrás el tiempo del capitalismo. Pero como sistema ya constituido es bastante posterior y entonces, bueno, ahí, digamos, uno puede, digamos, no hay fechas sino que hay procesos, ¿no? Entonces, Marx un poco lo pone en este capítulo, que es el capítulo 24, que es la acumulación originaria de capital, que es precisamente la expropiación de los campesinos y de los artesanos. Ya no tienen tierra los campesinos ni tienen instrumentos de trabajo los artesanos que han pasado a ser de propiedad de dos clases diferentes. Los terratenientes, que después entonces alquilan la tierra y entonces ellos perciben la renta, y los instrumentos de trabajo que le fueron expropiados a todos los artesanos que se había expandido los sistemas artesanales con las cruzadas, porque las cruzadas llevaban y traían mercancía hacia Oriente y desde Oriente. Entonces, traían dinero de Oriente y lo llevaban a Oriente. Entonces, todo un, junto con las cruzadas se formó un sistema de intercambios generalizados, múltiples y muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, uno puede pensar, eso son algo así como los procesos que produjeron al final un sistema productivo que es aquel que hace reproducir la sociedad mediante la combinación ponderada de los factores tierra, trabajo y capital, que esos fueron identificados tempranamente por la teoría económica como los factores, que se combinan para reproducir la sociedad. ¿Cómo se reproduce la sociedad? Alimentándola, vistiéndola y dándole, cobijo, es decir, techo a los individuos que viven en la sociedad y además dándole todas las cosas que la civilización, con el afinamiento, digamos, de las necesidades, ha producido. O sea, no es lo mismo tener un techo que tener un palacio. No es lo mismo tener un techo que tener toda una serie de, vamos a decir, de instrumentos para vivir dentro de esa casa y entonces todo eso son afinamientos civilizatorios. Al principio seguramente no había mapas, pero después hubo necesidad de hacer mapas para situar geográficamente, de situar las cosas donde estaban, para conocer los caminos, para conocerlas. Entonces, son afinamientos civilizatorios. Entonces, de alguna manera todo proviene de aquellas necesidades básicas que Adam Smith identificó y que desde las lecciones, la parte de economía de las lecciones de Glasgow, como el afinamiento de las tres necesidades básicas, que son alimentarse, cubrirse y vestirse. Todo lo demás es resultado de todo eso. Toda la civilización se arma allí. Entonces, por lo tanto, el objeto de estudio, en el caso del capital, son formas, formas, que son relaciones. Porque cuando uno habla de relaciones sociales está hablando de formas. El derecho es una forma, es decir, la constitución de una república, con todas sus leyes y todo su sistema legal derivado, son formas. Son formas, y son formas porque además son estructuras lógicas, legales, pero también son la formalización de prácticas de la vida cotidiana. Entonces, esa formalización, que es el derecho, es, de alguna forma, la formalización de relaciones, que también ellas mismas son formas. Lo único que no es forma son las cosas. Eso es lo único que no es forma. Los demás, las relaciones son todas formas, porque además si son, sobre todo, recurrentes, entonces la recurrencia es lo que es la forma. Entonces, todos los demás son algo así como predicados de esa forma, que es un poco algo que se dijo y que dije en la anterior intervención. Es decir, digamos, en el mundo del capitalismo, la forma Estado y la forma valor son aquellas que terminan determinando la vida de nosotros. Cuando nosotros decimos, y que aparece en la cuarta parte del primer capítulo, que es el fetichismo, cuando se dice que existe un sentido común mercantil, que es aquel que hace que todos actuemos todos los días en relación al mundo en el que vivimos, como si ese mundo en que vivimos de las transacciones mercantiles fuera justamente comprensible de suyo inmediatamente, nosotros estamos también diciendo que la forma es aquello que determina nuestro comportamiento. La forma mercancía, la forma valor, la forma intercambio, es precisamente lo que hace que nosotros todos los días actuemos en nuestra vida cotidiana según esas formas. O sea, actuemos todos los días, todos los días sabemos que tenemos que ir a comprar la comida, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer una cantidad de funciones y esas funciones que realizamos son resultado de las formas sociales que en el capitalismo organizan la vida y que por otra parte organizan el sistema legal que controla la vida también. En ese sentido, la forma valor y todo el sistema legal que la explica, que la justifica, que nos vuelve precisamente sujetos de ella, es precisamente aquello en lo cual se concreta el hecho de que en el mundo capitalista, que fue justamente en lo que terminamos la vez pasada, la interpretación que hace Marx de la filosofía del derecho de Hegel y por otra parte, Coletti, cuando dice, ¿qué es lo que dice Marx? Cuando dice, lo que pasa es que es verdad, es verdad que el Estado como concreción de la forma valor es lo que determina los comportamientos de todos los ciudadanos en una sociedad capitalista. Entonces, la forma, la forma se vuelve precisamente lo determinante y todos nosotros somos como predicados de la forma. Nosotros somos simplemente los predicados del valor, cuando nosotros estamos comprando, vendiendo, haciendo cosas. Es el valor aquello que vive y existe y se realiza cuando nosotros estamos comprando y vendiendo, cuando vamos a comprar toda la comida, cuando vamos a hacer todas las cosas. El valor es aquello que se revive, se reproduce, que se actualiza y que se realiza cada vez que nosotros hacemos comportamientos que tienen como telón de fondo o como objeto principal, relaciones de valor. En ese sentido, el valor es lo que organiza la vida en el capitalismo. Por eso, el capital trata sólo del valor, no trata de otra cosa, trata del valor. Porque precisamente, el valor, las relaciones de valor, que son aquellas que todos realizamos todos los días, de alguna manera, son el eje de la civilización capitalista. Porque el capitalismo es una civilización entera, no es simplemente un modo técnico de reproducir la vida, no, es una civilización entera. La novela moderna es un producto típico de una sociedad en donde las familias son nucleares, donde están padres, madres, hijos, nietos y tal. Y entonces, muchas veces, sagas familiares, novelescas son sagas familiares de una sociedad que tiene la familia, que tiene una propiedad y que tiene, digamos, una secuencia de historias familiares, justamente como historias familiares de familias burguesas. En la, salvo, creo yo, Shakespeare, tragedia moderna no existe, sino solamente existe la tragedia antigua, que es la tragedia griega, y las tragedias modernas, que son Shakespeare. Más allá de eso, prácticamente no existe tragedia, pero no porque el mundo no sea trágico, sino porque no es una forma, digamos, que le brote al capitalismo, como una forma literaria para que todos leamos tragedia, porque los conflictos sean trágicos, evidentemente trágicos en el mundo capitalista. ¿Y por qué no lo es? Uno se pregunta. Uno se pregunta por la misma estructura de la sociedad capitalista, que es la estructura del valor, por una razón. Porque si nosotros vemos que en el capitalismo todo se intercambia como mercancía, todo es mercado, todo es intercambio, o sea, entonces los valores también se intercambian. Entonces, motivos para la tragedia que son, digamos, mucho más resultados de una sociedad heroica, donde los valores llevaban a la muerte si se negaban, eso en el capitalismo no existe, porque en el capitalismo todo se compra y todo se vende. Entonces, los valores también se compra, la gente se vende y la gente pasa, tiene en un segundo lugar el asunto de los valores, porque el asunto que está en primer lugar es justamente los asuntos mercantiles. Es decir, todo lo que está en primer lugar son las relaciones que se dan en el mercado y que se dan en el sistema productivo. Y fuera de eso, lo demás resulta como muchas veces restos de una civilización anterior, así como las artesanías, los carpinteros que producen muebles para clientes especiales, exquisitos y específicos, porque casi todos los muebles con los cuales se amueblan todas las casas, todas las dependencias, todos los ministerios, todas partes, son productos industriales. Los artesanos que producen algún tipo de zapatos especiales, muebles especiales, cosas especiales, son algo así como excepciones al sistema que reproduce su vida de otra manera. Pero todo es porque precisamente el capitalismo instituye, al instituir el trabajo como mercancía, también instituye todo producto del trabajo como mercancía. Y entonces, por lo tanto, siendo eso el eje constitutivo, constructor y al mismo tiempo reproductor de la sociedad, entonces todo lo que sucede en esa sociedad tiene estructura mercantil. Inclusive entonces también todo el patrimonio que el capitalismo heredó como patrimonio cultural de una cultura que tenía milenios, el capitalismo lo volvió precisamente objeto de intercambio. Yo diría que hay, entonces, digamos, una cosa, digamos que es muy del tiempo actual. Muchas veces en el tiempo actual la gente siente, y algunos creen, y algunos dicen, y algunos lo explican, que estamos algo así como en un mundo postmoderno. Un poco la postmodernidad diría así como su fundamento, en que Nietzsche dijo a finales del siglo pasado que la civilización occidental se había terminado porque se había agotado, había agotado todo el paquete originario que nació en Grecia y que continuó como mundo romano y civilización románica, y que como eso había terminado, porque se había agotado, y se había agotado porque todo había sido realizado, la ciencia, la cultura en general, el derecho, la libertad y todo eso. El asunto es el siguiente, que cuando Nietzsche dice eso, entonces dice que como ya todo eso se acabó, no queda nada, y como no queda nada, entonces vale algo que sería el resultado de la crítica de la razón pura de Kant de 1781. Es decir, muerto Dios vale todo. Entonces la pregunta que uno se debería hacer es, ¿por qué en la sociedad capitalista, en donde se asiste a la muerte de Dios, dentro de la filosofía, porque en la filosofía fue donde se forjó el concepto antiguo de Dios en el libro 12 de la metafísica de Aristóteles, en el siglo XVIII a finales, hay un autor que es uno de los más ilustres hijos de la humanidad, de toda la humanidad, que es Emmanuel Kant, mata a Dios en la crítica de la razón pura. La pregunta sería, ¿por qué Occidente, con esa muerte de Dios, lo que hizo fue producir un mundo en el cual ese mundo dejó, digamos, de tener sentido para los que viven en él, que es precisamente aquello que dice Nietzsche que nosotros asistimos de finales del siglo XIX, la entronización de la nada? Profe, yo tenía una pregunta para aquellos que van a abordar el capital por primera vez. La cuestión de las categorías, o sea, ¿cómo se organizan las categorías? Y creo que eso sería útil para aquellos que están comenzando. Entonces voy a tomar el libro, el índice, para darle también, vamos a decir, sentido al hecho de que estamos explicando el capital a partir del índice, ¿no? del primer libro, ¿no? Fíjense una cosa, vamos a decir categorías y después es una pregunta y es básico, me parece a mí, ¿no? El primer capítulo se llama Mercancía y Dinero y justamente son dos categorías básicas del capitalismo, a pesar de que no sean inventadas en el capitalismo, porque el dinero tiene 2.800 años de edad, más o menos, ¿no? Se calcula, vamos a decir así, que el dinero comenzó a existir 8 siglos antes de Cristo, o sea, lo inventaron los fenicios para resolver problemas e incomodidades, y vamos a decir, realmente inconvenientes el trueque, porque llega un momento en que el trueque tiene, digamos, sus limitaciones y consisten, entre otras cosas, en que no todo el que produce encuentra intercambiante para lo que produce. Entonces, muchas veces la gente no sabe, la gente, es decir, hace 2.800 años debía haber habido mucha gente que producía y que no tenía quien quisiera sus productos, precisamente porque ya tenían otros sustitutivos o lo que fuera. Entonces, se supone que en ese proceso de incomodidades del trueque y en posibilidades de fluir los productos del trabajo para satisfacer necesidades, entonces, poco a poco, se fue como inventando la idea de que debía haber una de las mercancías que fuera justamente aquella que sirviera como almacén de valor, que se almacenara el valor en una mercancía y que sirviera entonces para transformar esa mercancía, que es solamente valor, por cualquier otra. Entonces, bueno, hay muchas historias del dinero, pero al final, bueno, se sabe que la mercancía dineraria pasa a ser metales y sobre todo metales preciosos después de una cierta época, por las razones que son, por ejemplo, que el oro y la plata no se desgastan, no se deterioran con el tiempo, se pueden fundir y se pueden integrar, reintegrar, dividir en tantas partes como uno quiera y siempre conservan una cantidad de valor, entre otras razones porque el oro y la plata cuesta trabajo sacarla, entonces, de alguna manera, está representado el trabajo que cuesta sacarla, transformarla en moneda, en la moneda misma. Entonces, en ese sentido, es almacén de valor, signo del valor y al mismo tiempo objeto que sirve para intercambiar. Entonces, nosotros vemos mercancía y dinero, solamente que en el capítulo 1, que se llama mercancía y dinero, hay la derivación del dinero a partir del intercambio de mercancías. Entonces, hay una especie como de lógica histórica, que de alguna manera, que es un poco lo que expresamos en la clase anterior, que es precisamente el hecho de que hay, a partir del análisis de la relación de intercambio entre 20 barras de lienzo y una levita, se da precisamente la derivación y la deducción del dinero que representa el valor, el valor representa el trabajo abstracto y el trabajo abstracto es la transformación del trabajo como potencialidad de todo ser humano en el capitalismo porque el trabajo abstracto es lo que, en las propias palabras de Marx, se llamó en algún momento trabajo enajenado, después trabajo alienado, pero es realmente trabajo asalariado, como lo llaman en el capital. Entonces, mercancía y dinero son dos categorías, dos categorías de existencia muy previa al capitalismo, pero en el capitalismo es cuando tienen justamente su condición de formador del sistema, son piezas claves en la formación del sistema porque la mercancía es algo así como la célula del sistema capitalista. ¿Y es la célula por qué? Porque el sistema productivo está constituido para producir mercancías y las mercancías contienen dentro de sí mismas, dentro de todas las partes constitutivas de su precio, contiene una magnitud que es precisamente la magnitud que se paga como salario más el excedente que el trabajo produce más allá del salario que cobra, que es precisamente la clave de todo el libro porque la clave de todo el libro es precisamente el concepto de fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que es el trabajo, precisamente, trabajo abstracto porque es un trabajo que, en primer lugar, es una función en la que el trabajador excinde de sí mismo las dos magnitudes en que consiste el trabajo porque el trabajo vale una magnitud que es el salario, pero cuando el que paga el salario a cambio de lo que paga recibe una persona que trabaja, esa persona que trabaja produce más valor que el valor que se le paga como salario, que lo dije también la vez pasada, que eso es un asunto básico de todo empresario, cuánto le cuesta en salario cada uno de sus empleados y cuánto le produce como cantidad de valor cada uno de sus empleados. Entonces, precisamente, eso es, vamos a decir, lo que constituye el primer acto del trabajo abstracto, que consiste en que el que trabaja desagrega en el trabajo dos magnitudes. Una reproduce lo que le pagan y una segunda parte, la segunda magnitud, es que más allá de lo que le pagan sigue produciendo valor y eso es precisamente lo que se apropia el dueño del capital. Camaradas, ahora vamos a ir a un corte, estamos examinando el capital, el tomo uno, el proceso de producción del capital, específicamente ahorita estamos examinando las categorías. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, con el profesor Vladimir Lazo, continuamos el estudio del capital, el tomo uno, que se llama el proceso de producción del capital y específicamente a partir del índice Ahorita estamos abordando la cuestión de las categorías, profe, ¿si podríamos continuar con eso? Claro que sí. Entonces, en el segmento anterior hablamos un poco del asunto del dinero y la mercancía, que, digamos, son como categorías mucho más antiguas que el capital, es decir, en el mundo romano se intercambiaban cosas como mercancía, en el mundo griego también y seguramente antes. Una cosa es eso y otra cosa es que el dinero y la mercancía se instituyan como las categorías básicas de un modo de producción, que es un asunto ya distinto, porque vueltos como el centro mismo del modo de producción, significa que el modo de producción produce mercancías para producir dinero, es decir, produce mercancías para producir acumulación de valor que se traduce en cantidades de dinero, porque de alguna manera es la forma de objetivación del valor, el dinero. El valor es una relación y es una relación que se vuelve precisamente en el modo de producción capitalista dinero, ¿verdad? Entonces, son dos categorías básicas del capitalismo, ¿no? Son mucho más antiguas que el capitalismo, pero en el capitalismo es cuando tienen su forma realmente más acabada de existencia, ¿no? Entonces, fíjense en una cosa, para que veamos. Los cuatro capítulos iniciales se llaman Mercancía y Dinero. El segundo capítulo se llama Proceso del Intercambio y no es una verdadera teoría del intercambio, porque la teoría del intercambio la encontramos en el libro 2, que es precisamente la reproducción simple y la reproducción ampliada de capital que suponen el intercambio generalizado y es la teoría generalizada del intercambio, donde existe también, sin que Marx lo haya expuesto y sin que sea tema, una teoría del tiempo, del tiempo del capitalismo, ¿no? Ahora bien, el capítulo, ese se llama, estos son las condiciones en la estructura subjetiva para que se dé el intercambio y las condiciones en el mundo real para que se dé el intercambio, porque una cosa no se da en el capital de Marx y la otra. O sea, siempre es los procesos reales con la conciencia, es decir, la conciencia ideológica que los acompaña. Es decir, el sentido común mercantil es parte de la conciencia ideológica de todo habitante en el mundo capitalista, porque le está formada su conciencia para que funcione justamente como intercambiante capitalista. Capítulo 3 se llama El dinero o la circulación de las mercancías, porque precisamente el dinero es lo que facilita, lo que permite, lo que hace que las mercancías circulen, y circulando las mercancías se acumula precisamente capital, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 se llama El dinero o la circulación de las mercancías. Y el cuarto capítulo se llama La transformación del dinero en capital. Cuando nosotros hablamos ya de la transformación del dinero en capital, estamos hablando de esa mercancía, que es el dinero, como esa mercancía que sirve para comprar mercancías maquinarias, mercancías, materias primas, mercancías, fuerza de trabajo, todas las demás mercancías que intervienen en el proceso productivo, dan como resultado una cantidad de dinero mayor que aquella que se insumió y que se usó para justamente comprar las mercancías que sirvieron en el sistema productivo y producir entonces al final las mercancías que intercambiadas producen más dinero de aquel que existía al principio, ¿no? Entonces, ese es el capítulo que trata de este tema, pero visto siempre desde el mercado. Es decir, no hay todavía sistema productivo que esté presente en este capítulo 4, porque estos dos capítulos son críticas del sistema mercantil, porque el sistema mercantilista o el sistema mercantil, alguna vez se llama así o lo llaman así, es básicamente la idea de que la riqueza de las naciones se produce a través del comercio. Entonces, la balanza de pagos es un poco uno de los instrumentos básicos para entender cuándo los países se empobrecen y cuándo los países, digamos, más bien se enriquecen. Pero el capítulo 4 de esta primera serie de capítulos, formando parte también de la crítica del sistema mercantilista, como el sistema mercantilista es un sistema que tiene como uno de sus objetos el comercio, entonces aquí nosotros encontramos, porque siguiendo la secuencia que nos está haciendo Marx, nosotros encontramos una mercancía, una de las mercancías de las miles o millones de mercancías que se transan, es decir, que son parte de las relaciones de mercado, una mercancía, una de ellas, que es aquella que el dueño de los capitales compra. La mercancía, junto con materia prima, junto con las maquinarias, junto con los lubricantes, junto con todas las mercancías que el dueño de los capitales industriales compra, existe una privilegiada. Y esa mercancía privilegiada es la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, se realiza una operación realmente que es muy propia de los textos de filosofía, es impropia de los textos de economía, porque no aparece en ningún texto de economía, pero sobre todo no aparece por la condición subversiva que tiene justamente ese problema, esa pregunta y esa presencia que aparece en esta última parte del capítulo 4. Esa última parte del capítulo 4, que se llama compra-venta de fuerza de trabajo, es aquella parte en la cual, como dije hace un momento, encontrada después de derivar, después de deducir, después de hacer el análisis de las secciones del sistema del intercambio, encuentra más la mercancía fuerza de trabajo, la va llevando justamente la derivación hasta que llegamos a un tipo de intercambio, que es el intercambio de trabajo por capital, es decir, la compra-venta de fuerza de trabajo. Entonces, cuando Marx lo enuncia, justamente enuncia algo que es extremadamente subversivo y por eso quiero simplemente leer una pequeñísima parte de esa última parte del capítulo 4, porque esa última parte del capítulo 4 nos dice dos o tres cosas básicas, nos dice en primer lugar que estábamos en el mercado y nunca nos salimos del mercado, es la primera cosa, por lo cual entonces estos cuatro capítulos estuvieron siempre como reflexionando sobre fenómenos de mercado. En segundo lugar nos dice otra cosa, nos dice que en contra de la mercancía fuerza de trabajo, la mercancía fuerza de trabajo, como toda mercancía, se tranza en el mercado. El dueño de la fábrica pone afuera un cartel y dice, necesito obrero, se presentan en la puerta de la fábrica una serie de personas que son justamente aquellos que quieren trabajar como obreros en la fábrica. O sea, cuando se los emplea y cuando entonces se realiza el contrato de compra-venta de fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo que antes de llegar allí no eran fuerzas de trabajo sino que eran personas que sabían trabajar, en ese momento se vuelven fuerzas de trabajo porque precisamente ha habido un contrato mediante el cual ellos que eran simplemente personas se vuelven trabajadores asalariados porque precisamente el contrato es por el salario. Entonces, ¿qué es lo que resulta de allí? Que lo que se encuentra es la mercancía junto con su comprador y que como toda mercancía el acto de compra-venta se realiza en el mercado. Aquí puede haber un mercado si nosotros compramos y vendemos algo con relevancia mercantil, pero en cualquier lugar donde existan transacciones es justamente parte del mercado. Por eso el mercado es como Dios que está en la tierra, en el cielo y en todas partes, en todo lugar. Sucede lo mismo con el mercado porque es un fenómeno que no se da en ninguna parte y se da en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que resulta de eso? Disculpen que no encuentre. La mano invisible es la que debería buscarme aquí, digamos, el lugar del libro, pero aquí ya lo encontré. La compra-venta de fuerza de trabajo que es la última parte del capítulo. Entonces, leo un fragmento mínimo. Solamente para ilustrar que aquí estamos en la apariencia necesaria que es el mercado o el intercambio, llegamos a la mercancía de fuerza de trabajo y entonces dice Marx aquí en esta última parte, dice el portador del dinero compra en el mercado todas las cosas necesarias para ese proceso, ese proceso productivo, como materia prima, etcétera, y las paga a su precio cabal. Ahí no hay ningún robo, el capitalista compra todo a su precio. El proceso de consumo de la fuerza de trabajo es, al mismo tiempo, el proceso de producción de la mercancía y del plusvalor. El consumo de la fuerza de trabajo, al igual que el de cualquier otra mercancía, se efectúa fuera del mercado, el consumo, o de la esfera de la circulación. Abandonamos, por tanto, esa ruidosa esfera instalada en la superficie, es decir, el mercado, y accesible a todos los ojos para dirigirnos junto al poseedor de dinero y al poseedor de fuerza de trabajo, siguiéndole los pasos hasta la oculta sede de la producción en cuyo interés se lee que no se admiten si no es para hacer negocio. Veremos, entonces, aquí está la frase clave de esta parte que viene. Veremos aquí no sólo cómo el capital produce, sino también cómo se produce el capital. Hay dos cosas. Cómo el capital produce significa cómo produce mercancía. Y cómo se produce capital, por lo que se verá más adelante. Se hará luz, finalmente, sobre el misterio que envuelve la producción del plusvalor. Ahora, yo solamente, si es que la mano invisible me ayuda aquí también, puedo decirles que en la segunda parte del capítulo 5, que saltamos de la esfera ruidosa del intercambio y llegamos a la producción, en el capítulo 5, entonces, existe precisamente una parte, la segunda parte del capítulo 5, que se llama proceso de trabajo y proceso de valorización. Allí no hay categoría, hay lo que hay, son conceptos allí. Las categorías son mercancía y dinero y el valor como la estructura ontológica, es decir, la realidad capitalista es el valor. Si nosotros prescindimos en una sociedad de la compra-venta de fuerzas de trabajo, si no existe de un día para otro más compra-venta de fuerzas de trabajo, ya ese sistema deja de ser capitalista, porque el capitalismo se fundamente en que hay una parte de sus integrantes, que son los dueños de los capitales, que compran trabajo y se reproduce con eso la sociedad y el dueño del capital reproduce su capital, porque lo aumenta. Entonces, el proceso de valorización es la segunda parte del capítulo 5 y esa segunda parte del capítulo 5, que se llama proceso de valorización, tiene simplemente la definición de fuerza de trabajo. Seguramente aquí no me va a ayudar a ninguna mano invisible, porque yo, en estos casos, uno se pone un poco así y le da eso de que pasa por encima de lo que estás buscando y no lo ves, porque estás buscándolo en un momento en que tienes una cámara de televisión enfrente. Pero, sin embargo, ¿en qué consiste la definición esa mínima que se da allí de la fuerza de trabajo? Pensemos, para nosotros trabajar el día de hoy, tenemos en nuestro cuerpo una cantidad de insumos que fueron los que nos hicieron estar hoy dispuestos físicamente y mentalmente para trabajar. Eso lo llama Mars, en ese caso mínimo, porque después la cosa se complica, por supuesto, porque la fuerza de trabajo no es solamente eso, pero dice, el trabajo siempre tiene, todos tenemos trabajo pretérito en nuestro cuerpo, porque nosotros el desayuno que nos comimos, el almuerzo que nos comemos, todo lo que comemos un día es resultado de trabajos anteriores, entonces por eso es trabajo pretérito. Entonces, eso es precisamente aquello que en el día es lo que sirve para mantenerlos vivos, eso es lo que paga el salario, si es que el salario fuera salario diario. Ahora, una vez que nosotros sabemos que eso es lo que vale nuestra fuerza de trabajo por un día, sin embargo, sabemos también que el que compra nuestra fuerza de trabajo nos paga ese día de trabajo. Sin embargo, él sabe que cuando recibe al trabajador, recibe a alguien que produce más cantidad de valor que el valor que se le paga para que se mantenga diariamente. Entonces, ese diferencial entre lo que vale, que es el salario, y lo que produce como cantidad de valor, que es precisamente la transformación que hace de la materia prima en una mercancía final, es precisamente una magnitud mayor que la que vale. Entonces, allí está la clave de todo el capital, si la clave que lo explica, de la cual se desenvuelve toda la teoría. La pregunta está en la parte del fetichismo del capítulo 1, cuando dice Marx. La economía política clásica se ha preguntado por el contenido del valor y ha encontrado que el contenido del valor es el trabajo. Lo que no se ha preguntado nunca la economía política clásica es por qué ese contenido, es decir, el trabajo, asume o adquiere en una época de la historia la existencia de valor. Se transforma en valor y se representa como valor. Eso es precisamente, esa es la pregunta del libro. Porque esa pregunta del libro es la explicación de que el valor, que es la estructura ontológica, es decir, la realidad capitalista, es el valor, por qué el valor, es decir, por qué en una época de la historia toda la civilización se vuelve estructura del valor. Todo se tranza y la transacción de capital por trabajo es lo que produce las mercancías, las cuales en el proceso del intercambio, digamos, se realiza en ese proceso del intercambio de las mercancías cuando se venden, esa diferencial entre lo que se paga por ella y lo que ella valoriza de los materiales o de los insumos que transforma para producir una mercancía final. Entonces, la clave está, la pregunta está aquí, en el fetichismo de la mercancía, es por qué el valor. No se pregunta cuál es el contenido del valor porque se sabe que es el trabajo, sino que se pregunta por qué el trabajo en una época de la historia se vuelve valor. La respuesta aparece también en el primer capítulo, en una parte que es la segunda parte, que se llama el doble carácter del trabajo que produce la mercancía, porque es un trabajo que produce objetos útiles y al mismo tiempo produce valor. Entonces, esa primera forma de aparecer el trabajo como un trabajo de carácter doble. Y es como, es relativamente obvio entender ese asunto, pero si uno le pone atención, vamos a decir, a los fenómenos, es decir, al mundo que se nos presenta. Porque si yo intercambio tantos marcadores por tantos libros y los intercambios como valor, entonces nosotros sabemos que una cosa, una colección de marcadores y una colección de libros son siempre productos del trabajo. Entonces uno dice, bueno, estas dos cosas las intercambiamos como valores, pero son productos del trabajo. Entonces el asunto es que si se nos presentan como valores, y valor es una forma y no una cosa, porque por más que nosotros investiguemos la cosa nunca le encontramos el valor y todo se tranza como valor en el modo de producción capitalista, todo se vuelve valor y todo tiene existencia como valor, tenemos que entender efectivamente que si estas cosas que son productos del trabajo se vuelven valores en el intercambio, quiere decir que el trabajo que la produce para que se vuelvan valores es un trabajo diferente al trabajo efectivamente que aplicamos aquí. Entonces eso es un poco la idea del trabajo abstracto, pero en el capital, a diferencia de la economía clásica, el concepto de valor, perdón, el concepto de trabajo abstracto no es un concepto lógico, es decir, no es que algo así como quien dice como muy someramente, todo trabajo es trabajo, por lo tanto todo es trabajo humano, bueno, entonces vamos a definir el trabajo con independencia del trabajo del que hace libros, del trabajo del agricultor, del camarógrafo, de todos los que trabajan en múltiples trabajos, porque uno dice, bueno, todos son trabajos, entonces uno los reduce de alguna manera a que todos son actividad humana psicofísica. Ahora, eso no es lo que está en el capital. El trabajo abstracto en el capital es esto que aparece aquí, porque se produce una abstracción en el sujeto entre lo que él vale como fuerza de trabajo, que es precisamente un salario, y lo que él produce como cantidad de valor que es mayor que el valor de la fuerza de trabajo, que es el salario. Entonces, ahí es donde está la abstracción, porque dentro del sujeto, el sujeto se divide en sí mismo, se divide en sí mismo porque él valora magnitud y valora en otra, pero para que eso suceda, tiene que estar insertado en un sistema, que es este sistema productivo, que le ejecuta eso sin que él se dé cuenta, porque si le simplifica las funciones, y la máquina es la que determina el tipo de sus movimientos, el ritmo de sus movimientos, la cantidad de operaciones diarias y todo eso, es el sistema productivo de la gran maquinaria, que es el capítulo 13, que se llama Maquinaria y Gran Industria, o Gran Maquinaria o Industria Capitalista, aquel sistema que ejecuta esta diferencia que aparece en el capítulo 5, entre lo que vale y lo que valora, porque es entonces el sistema de la gran maquinaria en donde se puede ejecutar esa excisión en el trabajador, entre lo que él valora y lo que vale, siendo que lo que vale es menor que lo que valora, pero eso es producto de la maquinaria, es producto de la maquinaria capitalista que atomiza los trabajos, atomiza las funciones y vuelve las funciones del trabajador, ese tipo de funciones que en lugar de enriquecer al que la hace, lo que hace es empobrecerlo, pues si pasas toda tu vida haciendo una función mínima que no te enriquece mentalmente ni espiritualmente, lo que te hace es mutilar, y entonces aquí entramos a otro de los temas que hereda Marx de la filosofía clásica alemana, que es lo siguiente, nosotros leemos desde Kant hasta Hegel, una vez más explícitamente y otra vez menos explícitamente, que una de las cosas de las que se está hablando es de la autoconstitución del hombre. En el caso de Hegel es el caso más explícito porque es seguramente el filósofo que prácticamente en sus dos obras fundamentales que son la Fenomenología del Espíritu y la Ciencia de la Lógica, eso es parte integrante constitutiva de lo que está diciendo. ¿Cómo es la autoconstitución del ser humano? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se traduce esto al capital? Se traduce en el sentido de que el trabajo, que es precisamente aquello que hace del hombre lo que es, en el capitalismo el trabajo se vuelve precisamente el trabajo asalariado, es decir, trabajo que transforma al trabajador en un apéndice de la máquina, un apéndice de la máquina porque la máquina es la que le pone el sentido, el contenido y el ritmo del trabajo, entonces él no pone nada, es decir, él no tiene ningún saber, digamos, porque el verdadero saber está en la máquina y en los ingenieros que planifican las máquinas y el sistema de las máquinas para que entre un flujo de mercancías y salga una mercancía final. Entonces, esa estructura tecnológica que es diseño ingenieril de los ingenieros de la fábrica, los ingenieros de la producción, hacen y transforman a cada uno de los trabajadores en apéndices. Entonces tenemos nuevamente el mismo asunto, es decir, el sujeto se vuelve el apéndice del sistema general de la maquinaria que es el sistema productivo, que es precisamente lo mismo que aparece en la filosofía del derecho y lo mismo que aparece en y es un eco también del desarrollo de la ciencia moderna, porque la ciencia moderna transforma la naturaleza en predicado de las estructuras matemáticas que gobiernan la naturaleza, si las fuerzas naturales. Entonces nosotros tenemos enfrente la naturaleza, pero esa es la naturaleza que tenemos enfrente en sus constantes variables, es decir, todos los árboles son más o menos el mismo árbol, un árbol de mango de la misma especie y son todos árboles de la misma especie. Sin embargo, son todos distintos, dan mangos distintos y son justamente, de alguna forma, son el ejemplo de la teoría de los mangos de esa misma especie, que es la teoría en donde está la verdadera definición del mango. Entonces cada uno de los mangos y cada uno de los árboles de mango son el mango imperfecto en relación a la perfección de los conceptos biológicos. Es decir, volviendo un poco, inclusive alargando la cosa hasta el platonismo antiguo, hasta las ideas de Platón. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto es, de alguna manera también, un final y un resultado de toda una civilización que ha vuelto abstracto progresivamente la vida humana. Y el capitalismo la lleva, creo yo, no sabemos qué viene después o no sabemos qué fisonomía tendrá lo que venga después, está también en nuestra voluntad y en nuestra capacidad política de darle una forma diferente a esta, que es precisamente que en este caso lo que hay es, en el caso del capital, mostrar cómo el sistema productivo capitalista que en la economía ortodoxa, esto es la microeconomía vista del capital, aquí, en el caso del capital de Marx, es la microeconomía, es decir, la economía de la empresa vista desde el punto de vista del trabajo, porque aquello que se muestra aquí es cómo el sistema productivo capitalista desagregando en el trabajador las dos magnitudes en las que lo ha transformado el sistema económico, que es que lo ha transformado en fuerza de trabajo, transformado en fuerza de trabajo, vale una magnitud, que es el salario, y produce una magnitud mayor de valor, que es la que le pagan. Entonces, eso es lo que está explicado en estos 19 capítulos. Estos 19 capítulos son, entonces, por lo tanto, y con esto terminaría por lo menos esta parte, la explicación de cómo es que el trabajo se vuelve abstracto en el capitalismo, cómo es que el trabajo se vuelve trabajo abstracto, que se le desliga al que lo ejecuta y está, entonces, por lo tanto, al servicio del que lo compra, y cómo haciendo eso produce más valor, es decir, plus valor, que es justamente lo que hace el sentido del capitalismo, que es la acumulación de capital, ¿no? Entonces, no sé, tal vez existe algún tipo de interrogante. Bueno, será para el próximo programa, porque lamentablemente hemos llegado al final de este. Agradecemos altamente al profesor Vladimir Lazo esta amplia exposición en cuanto a ese proceso de abstracción de lo que es el trabajo, ¿no? Y agradecemos al colectivo de camaradas que nos acompañó en este programa, el número 67 de Escuela de Cuadro. Agradecemos a Carlos Rodríguez en la cámara. Todos estuvimos bajo la dirección de nuestra camarada Wendy Lozano. Recordamos que Escuela de Cuadro nosotros pueden acceder en los colectivos, las comunidades, los camaradas que quieran hacer contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadro arroba gmail punto com y este programa pueden bajarlo a través de la página web de Katia TV que es www.katiatv.org Hasta la victoria siempre camarada y será hasta el próximo Escuela de Cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!